Bueno chicos, volvemos a grabar vídeos recién levantados, es bastante, como decirlo, que no sé, no sé dónde vivo ahora mismo. Bienvenidos a una nueva reacción, estamos en la reacción de Alesha, No Man, desde que reaccionamos a Lovegy, estoy indagando un poquito en ese mundo y la verdad es que tiene muchísimo talento esta persona, esta chica es increíble, la verdad, el talentazo que tiene, sobre todo la voz, porque en sí vosotros la vais a ver en el videoclip ahora, pero creo que canta igual a como suena, así que es bastante increíble. Y nada chavales, como siempre os digo, si sois nuevos en el canal, os invito, como no, a suscribirse, que eso es súper importante, a pegar un pedazo de like y como no, a seguirme por Instagram, que lo tenéis ahora mismo por pantalla, y me dais muchísimo apoyo en esa plataforma, ya que somos, yo que sé, 3600 en esa plataforma y aquí somos casi 45.000 personas. Respecto a lo de las 45.000 personas, estamos a nada de las 45.000 personas, quedan 300, 200 y pico suscriptores, y este domingo es mi cumpleaños, chavales, hoy no, que es domingo, que es cuando se va a subir el vídeo, pero el domingo que viene. Me podéis dar ese regalito, tú sabes, compartiendo el videíto y esas cositas. Así que nada chavales, como siempre os digo, dentro vídeo. Lo cierto, por lo que está viendo por Instagram, creo que el videoclip es otro rollo también, ¿vale? Es, no sé, es que tiene todo, ¿vale? Es increíble. Vamos a ver. Yo esta mañana levantándome, ¿realmente? Hola. Tía, ayer desapareciste. Me tuve que ir. Then I got a little annoying. I feel you, baby, ¿pero qué pasó? No, sí, no pasó nada, pero I was just trying to vibe by myself, you know, I don't need no man. Vale, en plan, un poquito combinando español-inglés. Yo he entendido creo que casi todo. Upon me. Amiga, la que he dicho un poquito, ¿no? Esa es ella. No, no, no. No, 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 no. No mames. ¿Cómo suena este tema, tío? Dios ¿Cómo suena este tema, señores? ¿Cómo suena este tema? De verdad, mucho apoyo Tenéis el link aquí abajo en la descripción ¡Increíble! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo le ha quedado la puta representación, tío? Que tiene hasta bigotillo, es increíble No sé cuántas veces ¿Qué cojones está pasando? Esto raya un montón ¡Vale! 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 Yo es que empecé a escuchar, creo que el tema suyo fue La Patrona ¿Vale? Empecé a escuchar ese tema y digo Me recuerda muchísimo a... A Recicle J y también un poquito a Love G Tiene ese rollo Pero luego pone su tono personal Y la puta voz que tiene Y es sinceramente una cosa que yo digo Señores, se nos cae el estadio Que está todo personalizado en el videoclip Es como que es un mundo para ella, tío Increíble Venga una mierda Venga una mierda Nah, esto es un videoclip nashe Me acabo de hacer muchísima caquita encima, tío What the fuck Mira cómo va subiendo, tío Hey, hey Hostia, llévate tu bebida Ya, que yo ya estoy servida Es que es lo que os he dicho Esto es como kisqueo cuando os lo digo Es el arte de poder combinar otro idioma con el español Porque une dos continentes Y une dos mundos Y une dos estancias en esta vida De verdad, es increíble Ole tus huevos Ole tus huevos Ole tus huevos Bueno, no tiene huevos, pero tú sabes Increíble Que no, que no Que no Madre mía, vaya temazo, tío Vaya temazo, tío No entiendo una mierda Este colega, tío Se llama Rafael, un saludo No tiene sentido No tiene sentido Es que no puede No puede ser tan bueno en plan Yo he escuchado temas suyos en plan Este último mes Es una locura Pero No lo entiendo Cómo puede tener tanta puta calidad No lo entiendo Es increíble Y bueno chicos Si os ha gustado Si la habéis descubierto con este videito O lo que sea Os invito como nada a suscribiros A pegarle un pedazo de like Y nada Como siempre os digo Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo mi gente Chao